¡Ah! ¡Muy buenas tardes gente! ¿Cómo están? ¡Ahí comenzó la grabación! Entonces, vamos a continuar la clase de músculos de la cintura escapular. Entiendan, no, entiendan, no, recuerden, porque ya expliqué, recuerden que cuando hablamos de músculos, es músculos, ¿qué estudiar en un músculo? La inserción del músculo, la acción, la vascularización y por último la inervación. Es en esa orden de frecuencia, orden de preguntas, de pruebas, va a ser en esa secuencia. Inserción, la pregunta que más cae, acción, segundo lugar, menos, preguntas sobre acción. Luego, vascularización, poca pregunta y por último la inervación, bien poca, casi nada de preguntas. Entonces, lo que más tiene que saber es, mismo, la inserción del músculo. Y las relaciones no... Perdón, ¿sí? Las relaciones no caen. ¡Hala! ¡Cómo peor! Esteban, Xerá, y expliqué, ¿no? Que no voy a... No entendía, gente, ya. Y tú, no me escuchan, no voy a... Las relaciones no voy a preguntar en el examen. Pueden estudiar, claro que sí, tienen que estudiar, vale para la vida, pero no vale para la prueba porque no pregunto nada sobre relaciones del músculo. Entonces, no se preocupen con las relaciones. O sea, inserción, acción, vascularización, inervación. Y también grupos musculares, que es importante. Los grupos musculares, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¡Nah! Vamos a ver un poco... Me veo canese que va a caer, ¿no? Está funcionando ahí. Y los grupos musculares, vimos cintura escapular. Paramos en este... O sea, vimos este grupo muscular. Ahí está, espérate, aquí. Ahí. El músculo que une el tronco a la cintura escapular, esos seis músculos, ya fue. Que esos seis músculos todavía se organizan en tres planos. Superficial, medio y profundo. Ahí pasamos al siguiente grupo muscular. Que es músculo que une el tronco al húmero. El tronco al húmero. Déjame ver. Este aquí. ¡Epa! Bravo. Un ratito. ¡Epa! ¡Ay, carajo! ¡Yeah! ¡Eso! ¿A qué? ¿A lo qué? Vamos a ver. Se quedó cané acá. Ahí. Ahí. Se mueve. ¿A qué? Acá. Ahí. A ver. Ahí. Ahí ya no se mueve. Perdón, gente. Estaba arreglando acá. Entonces, grupo muscular que se llama músculo que une el tronco al húmero. El tronco puede ser costillas, puede ser esternón, columna. Y ahí vamos a ver dos integrantes aquí. Solamente dos integrantes en este grupo muscular. Que van a ser el dorsal ancho o gran dorsal o latísimo del dorso. Y el otro músculo que es el pectoral mayor. Adelantando aquí. El dorsal ancho es el único que vamos a describir aquí. Porque el pectoral mayor también va a pertenecer a otro grupo muscular. Y ahí sí vamos a describir las características del pectoral mayor. Ahí está. Ahí está. Un momento. Aquí. Pectoral mayor. Ainda no lo vamos a describir porque él también va a entrar en otro grupo muscular. Daqui a poco vamos a ver ese otro grupo muscular también. Ahora, sin dorsal ancho o gran dorsal o latísimo del dorso. Están las costas, como dice el nombre del músculo. Y coloco aquí, voy a colocar rápidamente el Atlas 3D para ver la ubicación. Generalidades y relaciones del músculo. Entonces, Esteban, no te preocupes con eso porque no voy a preguntar. Pueden estudiar, claro que sí. Pero no voy a preguntar. Entonces, tranquilo. Eña, tranquilo. Está por ahí. Este va a ser el dorsal ancho, gente. Dorsal ancho que es músculo bien ancho. Latido, bien largo en portugués. Va a estar localizado en la región posterior del tronco, tanto en el tórax como en el abdomen, en la región lumbar. Y va a terminar de llorar todos los músculos, de ocultar los otros esqueletos. Ah, ¿dónde él va a ir y terminar? Como dice el nombre del grupo muscular, músculo que une el tronco al húmero. Él va a ir y parar aquí, en el húmero. Perfecto. Vamos a sus inserciones, entonces. Generalidades. Esto, Esteban, no me interesa. No me interesa, quiere decir, no pregunto en el examen. ¿Pueden estudiar? Claro que sí. Claro que pueden estudiar. Para la inserción del dorsal ancho. Bien grande. Inserciones mediales en la región del tronco. Tronco que, músculo que une el tronco al húmero. Entonces, va a tener inserciones en la columna. ¿Dijos? ¿Cómo hay eso? Sí, porque aquí... Va a tener inserciones en la columna, en la región de las vértebras torácicas. 6 o 7. Voy a colocar aquí. 6 a 7. Vértebras torácicas. Y las 5 vértebras lumbares. O sea, ella va a pegar toda la región. Y hace aquí lumbares. Voy a apagar eso, que confunde mucho. Entonces, pega inserciones en las 6 o 7 vértebras lumbares. Y, disculpa, torácicas. Y todas las vértebras lumbares. También va a tener inserciones sobre el hueso sacro. Sacro sería estructura del miembro inferior. El sacro, el hueso koshal. La región posterior del hueso koshal. En la parte inferior de la columna, quise decir. También en la cresta ilíaca, eso sí, es del membro inferior, del hueso koshal. Y no hubo parte del hueso koshal. Y, por último, va a tener inserciones fixas en las 4 últimas costelas. O sea, ya, este músculo tiene muchas inserciones en 4 últimas costillas. Tiene muchas inserciones ese músculo. ¿Cómo más? Vamos a combinar aquí. Vamos a llegar a un acuerdo que estamos estudiando miembro superior. Entonces, vamos a focar en las inserciones del miembro superior mismo. También puede insertarse rara vez en el ángulo inferior de la escápula, menciona el libro. Raro, raro, porque la escápula es muy móvil. Sí, va a insertarse en la columna. La columna sí se inserta bien mismo. Diminuí eso. Ahí, eso me interesa. Y la inserción... Ah, mostrando aquí. Muy interesante. Cómo el gran dorsal o dorsal ancho se inserta desde la región posterior a la columna. Y después es bien amplio, bien largo y fino. Y aquí él va a hacer una torsión sobre el propio hueso. ¿Cómo ves si yo coloco eso? Sí, aquí aparece también. Podemos observar... No, aquí. Aquí. Ah, cómo él va a tener inserciones sobre las seis o siete últimas vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro y la cresta ilíaca que sería esa borde aquí. La cresta ilíaca que sería el hueso coxal. Y aquí encima él va a ir a parar en el húmero. O sea, que es muy interesante. O sea, como el músculo, él hace una torcedura. Él gira encima del propio hueso para tener más resistencia, para que las fibras musculares sean más fuertes. ¿Cierto? Recuerdan, vamos por esta imagen, también voy aquí. Recuerdan cuando hablamos de las características del húmero en su extremo superior. El extremo superior del húmero, Fondo, fondo, fondo del surco intertúbercula. Termina aquí, que está enjulando tanto aquí. Fondo. Fondo, fondo, fondo del surco intertúbercula. Y voy a aumentar aquí esta imagen, que me interesa ahora. Recuerdan cuando hablamos de el extremo superior a la epífisis proximal del húmero, él tiene tubérculo mayor, tubérculo menor. Tubérculo mayor, ese tubérculo menor, voy a hacer un puntillo aquí. Este aquí. Dejame hacer aquí con el mouse. Tubérculo mayor, que es lateral, y el tubérculo menor, que es medial. Entre los dos tubérculos, troquín y troquinter, también se llama. Es más raro, no gasto tanto ese nombre. Ellos van a estar separados aquí. Voy a hacer por un... Aquí voy a hacer eso. Eso. Bien. Ellos están separados por un canal, que ese canal se va a llamar ahí... Surco intertúbercular. Surco intertúbercular, que va a hacer aquí. Toda esa parte aquí, así. El surco intertúbercular se continúa aprobado en la diáfisis del húmero, en la cara anteromedial de la diáfisis del húmero. Mencionó eso. Y ahí se... Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Cuando hablamos... Voy a aumentar eso. Tubérculo mayor, lateral. Tubérculo menor, medial. En un medio, el surco intertúbercular. Y ahí ese surco va a continuar para abajo y se van a formar dos labios. Un labio lateral, que sería continuación del tubérculo mayor. Y un labio medial, esa línea aquí, que sería la continuación del tubérculo menor. Ahora, el dorsal ancho va a terminar aquí, en la parte más inferior del surco intertúbercular. Bien interesante eso. Termina en la parte inferior del surco intertúbercular, en el húmero y eso, ¿no? ¿Cómo es que os sale de aquí? Ahí. Entonces, esas son las inserciones del dorsal ancho. La inervación del dorsal ancho se llama nervio, nervio axilar. Esto es muy interesante. Disculpa, nervio tóraco dorsal, no tóraco dorsal, confundí aquí. Ah, muy interesante. Cuando están estudiando la vascularización, la inervación del músculo, no se preocupen en saber dónde nace la arteria o dónde nace la vella, ¿sí? No se preocupen. ¿Vos, ahumaios? ¿Soy quién? No se preocupen en saber dónde nace la arteria o dónde nace la vella. Porque después vamos a ver el plexo brachial. Y ahí vamos a entender dónde nacen todos esos nervios. Aquí, a saber, nervio del dorsal ancho se llama nervio tóraco dorsal. Las arterias del dorsal ancho tienen varias arterias. Como es un músculo muy amplio... ¿Qué que oficio? Me he hecho una computadora aquí. Un hacker. Las arterias se van a llamar arterias en la región posterior, en la región lumbar, en las arterias dorsales. Y también en la región de la axila, recibe vascularización de la arteria, arteria tóraco dorsal. No me pregunto tanto. Ojalá y que lo más importante de un músculo, la inserción. ¿Qué más cae? Ah, son de ese músculo. Es muy interesante. ¿Cáde? Espera ahí, siempre brinco con eso. Es un aductor de brazos. Esto aquí es muy interesante. Aquí está hablando que la acción es esta aquí. Só que cuando se traduce al español, al portugués, fica un poco feo. En ese ato se usan más músculos. Escalar sería la traducción para poder no malinterpretar aquí. Este músculo se usa mucho para escalar. También es un músculo que se usa para aproximar el brazo al tronco, que sería la acción de aductor. Seguimos con los músculos de la cintura escapular. De esa vez entramos en los músculos que unen la cintura escapular al húmero y al tronco. Músculos que unen la cintura escapular al húmero y al tronco. Y ahí vamos a ver la cintura escapular al hombro. Músculos que unen la cintura escapular al hombro. Aquí vamos a encontrar una serie de músculos bien interesantes. Una serie de músculos bien interesantes que van a ser el grupo muscular S. De esa vez, cintura escapular al hombro. Hombro sería húmero para interpretar mejor. Y cintura escapular sería la escápula, como plata, y la clavícula. Vamos a los integrantes de este grupo muscular. Aquí vamos a encontrar ocho músculos, oito músculos que van a estar organizados en dos planos. Lembre, cintura escapular al hombro o húmero, para ser más fácil de entender. Y estos son los integrantes de los músculos de este grupo muscular. Que va a ser, en el plano superficial va a estar el deltoides y el pectoral mayor. Y en un plano profundo vamos a encontrar seis músculos. Estos seis músculos tienen una característica bien legal. Que el nombre del músculo, le ayuda a lembrar donde ellos van a insertarse. Todos van a insertar aquí, vamos a ver. Pelo menos los músculos profundos, todos van a insertar en la escápula, en la homoplata. Ahí ya saben dónde se inserta, en el húmero de la escápula, en la homoplata. Ellos van a insertar en el húmero. Ese es aquí, los profundos, estoy hablando. Cierto. Los músculos superficiales, ellos van a ir desde la clavícula, la clavícula y costelas. Y costelas, al húmero. Fue aquí en las inserciones de los músculos. ¿Qué fue? ¿Qué mandó? ¿Qué mandó mensaje aquí? ¿Qué fue, Macir? Estoy mostrando el rompimiento. ¡Oh, legal! Pintoral mayor rompiendo. ¡Vua, Macir! Figura, Macir. Entonces, deltoides, para entender, coloco aquí, el músculo deltoides es un músculo superficial, como dice el grupo muscular aquí. ¡Oh! Este va a ser el músculo deltoides, que va a tener tres porciones. Ese y ese aquí. Un músculo de hombro mismo, hombrera. Viendo el deltoides de frente, eso aquí. Y viendo el deltoides, una vista posterior, eso ahí. Entonces, vamos a las inserciones del deltoides. La misma imagen, una imagen de Néter, Néter, mostrando vista anterior del deltoides, y ahora vista posterior del deltoides. El deltoides que tiene una forma de un cone, un cone que va a tener una base superior, así. En fin, ¿eh? No pregunto esas cosas. No falei. Ya falei varias veces. Inserciones. ¿Eh? Entonces, las inserciones del músculo deltoides. Inserciones superiores, va a ser la cintura escapular misma. Que va a ser inserción en la clavícula y en la escápula homoplata. Y ahí vamos a recordar aquí sobre las porciones, vamos a ver, a escápula, solo quiero escápula ahora. Vamos a ver. Ocultar los otros, ahí, solo escápula aquí. ¿Eh? La escápula vista posterior, perfeita. Girar la escápula. Vista anterior de la escápula izquierda, ¿eh? Yo quiero mostrar aquí una cosa bien interesante. Aquí una vista lateral de la escápula izquierda, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a encontrar dos salientes óseos. No. Ainda no quiero. Yo quiero la escápula derecha. No quiero esta escápula. No. Vamos a encontrar dos otros, dejar solo la escápula derecha, ¿eh? Y ahí vamos a aproximar ahora. O que yo quiero que entendan es esto aquí. Que viendo la escápula derecha, en la vista lateral, la escápula derecha, también en la escápula izquierda va a ver esto. Pero aquí yo quiero mostrar esto. Que existen dos salientes, esta aquí ya vimos, ¿eh? Existen dos salientes óseos. Esta saliente óseo aquí, que se llama acromión, y a otra aquí, que se llama apófisis coracoides. Apófisis coracoides. Muy bien. Eso es importante porque nuestro músculo en cuestión, que es el deltoides, va a tener inserciones. Ah, legal, espera ahí. Y la apófisis del acromión. Vamos pegar aquí el acromión. Si a gente irá girar la escápula aquí así, ahí vamos ver esto aquí. El acromión posterior ahora de la escápula. El acromión es solo aquí, la punta. Solo ahí que es el acromión. Y un gesto aquí así, se llama, y eso aquí entero, no da para ver mucho, que se llama espina de la escápula. Espina de la escápula. Entonces, es importante eso porque nuestro deltoides va a tener inserciones. Primero, en la parte de la clave. Tengo una imagen búa aquí, voy a mostrar primero de eso. ¿Qué aturamos? ¿Está funcionando acá? Ahí. Ah, ese aquí. Ah. Ahí voy a colocar números, números. Número 1, aquí. Número 2, no verde. Número 3, no azul. La parte roja, que sería el número 1, se inserta sobre la clavícula, la parte lateral, la región lateral de la clavícula. El número 2 se inserta en el acromión. Y el número 3 se inserta en la espina de la escápula. Eso que está hablando aquí. Bien. Bien. Entonces, va a tener inserciones sobre la parte lateral de la clavícula. No pregunto tantos detalles. Así, si es sobre... Déjame ver. No pregunto si es en la borda anterior o en la borda posterior. O si es en la cara inferior o en la cara superior. No, no tantos detalles. Sin parte lateral de la clavícula. También tiene otro grupo muscular, otro fascículo que se inserta sobre el acromión. Ahora poco mostré el acromión. Y una región más posterior que se inserta sobre la espina de la escápula. También, no voy a preguntar si es en el labio superior o en el labio inferior. No tantos detalles. Bien. Para no causar tanto pánico eso, ¿no? Bien. Causar pánico de otro yeto. Esas serían las inserciones superiores del deltoides. Del músculo deltoides. Entonces. Y la inserción inferior va a ser sobre el húmero. La parte lateral de la diáfisis del húmero. La cara lateral de la diáfisis del húmero. Muy interesante. Lembron, cuando vimos la diáfisis del húmero, tiene una forma triangular. Tanto. Fue tan difícil entender eso de la diáfisis, la cara anteromedial, anterolateral y la cara posterior. Ahí es más. Ahora, bien importante entender dónde se insertan estos músculos. Este músculo se inserta en la parte de la cara lateral de la diáfisis superior. La diáfisis, disculpa. Y ahí se forma una saliencia ósea que se va a llamar tuberosidad deltoide o V-deltoide. V-deltoide. Cierto. La inervación de este músculo va a ser a través del nervio axilar. El nervio axilar va a inervar al deltoide. No me pregunto. Voy a te apagar ya eso. Para no se preocupar con esas cosas. La vascularización va a llamarse arteria circunfleja humeral posterior. Y la acción, como son varios grupos musculares, varios fascículos musculares, entonces, entonces, no me pregunto tanto para no complicar eso. Si el grupo muscular del medio se contrae, ahí él va a ser un abeductor. Abeductor sería abrir un brazo. Separar el brazo del tronco. Y aductor sería, o contrario, sería aproximar. Fechar el brazo. Fechar el brazo. Aproximar el brazo al tronco. Cierto. Vimos ese aquí. Fue el deltoides. Ahora pasamos al pectoral mayor. También del plano superficial. Pectoral mayor, bien interesante, un músculo bien amplio. Que es un músculo que va a tener inserciones en la clavícula, esternón y costelas, y también una parte ahí sobre los músculos de la pared abdominal. Y de ahí va a ir a insertarse sobre el húmero. El húmero, ¿no? No me pregunto eso. Vamos en sus inserciones. Va a tener inserciones sobre la clavícula. Se inserta sobre la región medial de la clavícula. Cara superior, borda anterior. No me pregunto tanto detalle, ¿sí? También se inserta sobre el esternón, cara anterior del esternón. Y sobre las primeras siete costillas. Y ahí va a notar, bien grande, pectoral mayor 17. Pectoral mayor 17, que sería, sin certo, de la primera hasta la sétima costela y cartilagos costales. ¿Recuerdan cuando hablamos del cerrato? Era 29, segunda, nona costela. Del pectoral menor, 35, tercera, quinta costela. Y pectoral mayor 17, primera, a sétima costela. Y así saen las preguntas. Pregunta abierta ya también para vosotros. Ah, no, es virtual ainda para vosotros. Voy a pegar a vosotros en la prueba final. Ahí sí, va a ser tú también. Esa es prueba oral mesmo. Una prueba oral porque ustedes merecen. Muy bien. Y luego, esas inserciones sobre el tronco se reúnen para terminar a insertarse en el número. ¿En qué parte del número? Se inserta sobre Eita, ¿quién apareció ahí? Hola, João. Aperte sin querer ahí, fue mal. Está cabeludo, João. Que merda. Apenteé el cabelo pelo menos, João. Oh. João figura. Estoy leendo aquí, David. Vaina del músculo. Vaina del músculo sería la envoltura, sería la aponeurosis. Vaina y aponeurosis están bien relacionados. A bainha sería eso. Onde guarda o facão. Entendeu? Baina, bainha, sei lá. Baina. Sí. Y se inserta sobre el número. En el labio lateral. Oh, qué interesante eso. Labio lateral del surco intertubercular. El labio lateral del surco intertubercular. Estoy leendo, Moacir, estoy leendo. Porque es y si me por eso merece una palabra oral. Así, si estudo, todo es para que puedan estudiar mucho. Eso es mi objetivo. Soy eso. Inervación del músculo pectoral mayor se llama nervio pectoral lateral. No se preocupen en saber dónde se inicia el nervio, ¿cierto? Nervio pectoral, no, está bien grande. Músculo pectoral mayor, nervio pectoral lateral. Músculo pectoral menor, nervio pectoral medial. Soy eso. Muy bien. La vascularización, el músculo pectoral mayor va a recibir ramas de la arteria tóracoacromial. Arteria tóracoacromial. Y, por último, la acción de este músculo es aductor del miembro superior, que sería aproximar el brazo al tronco. ¿Cierto? Fue los dos músculos superficiales, fue el deltoides y el pectoral mayor, ahora entramos a los músculos del plano profundo. Y, cuando entramos a los músculos del plano profundo, bien interesante, el nombre del músculo ayuda a lembrar dónde se inserta. El nombre del músculo ayuda a lembrar dónde se inserta. El músculo se va a llamar subiescapular, supraespinoso, infraespinoso, coracobraquial. Los cuatro primeros, el nombre del músculo ya está hablando dónde se inserta en la escápula. Y, los dos músculos redondo menor y redondo mayor, que van a insertarse en el en la borda lateral de la escápula. Borda lateral y ángulo inferior de la escápula. Y ahora se resta aprender dónde se insertan en en el en el húmero. Muy bien. Entonces, músculo subiescapular. Esa imagen es muy buena, solo que tenemos que interpretar la imagen. Aquí fue retirada las costelas clavículas y esternón subiescapular. Ahí da para entender un poco mejor dónde se inserta el subiescapular. Que va a ser sobre la cara anterior de la escápula. La cara anterior de la escápula que ahí va a ser la fosa subiescapular. Da ahí un nombre del músculo. Fosa subiescapular. Ahí la inserción sobre la escápula se realiza sobre cara anterior del hueso. Eso es la parte más importante aquí. Cara anterior del hueso que se llama la fosa subiescapular. Y de ahí va a ir a parar en el húmero. Precisamente se inserta en el tubérculo menor del húmero. Tubérculo menor. bien grande. Subiescapular se inserta tubérculo menor. Esta imagen es muy buena. Está mostrando el músculo subiescapular. y de ahí cómo va a ir a parar en el tubérculo menor. Aquí recuerden tubérculo mayor el lateral tubérculo menor y medial. Y el subiescapular se inserta en el tubérculo menor. Nervio se va a llamar ahí tiene varios ramofiletes nerviosos se va a llamar nervio subiescapular superior y nervio subiescapular inferior. Y la arteria también se va a llamar arteria subiescapular. Bien simples. La acción de este músculo es un fechador de brazo. Él es un aductor. Aproxima el brazo al tronco. Siguiente músculo del plano profundo que esta se va a llamar el supraespinoso que se localiza en la parte posterior del de la escápula en la cara posterior en la cara dorsal de la escápula en la fosa supraespinosa. ¿Recuerdan la fosa supraespinosa dividida ahí supraespinosa e infraespinosa por la espina de la escápula? Entonces las inserciones directamente las inserciones del supraespinoso se preguntan a por en que parte se inserta el músculo en que parte de la escápula se inserta el supraespinoso cara posterior fosa supraespinosa un nombre del músculo de arruda a lembrar y ahí va parar a insertarse sobre el húmero y cuando se se aquí es muy legal el supraespinoso el infraespinoso y el redondo menor se insertan en conjunto ahí en el tubérculo mayor del húmero tubérculo mayor ahora poco mencionamos el subescapular ese ahí es tubérculo menor muy interesante ahí vemos una imagen del supraespinoso que se inserta ya sobre el húmero en el tubérculo mayor la inervación y la vascularización se va a llamar nervio y arteria supraescapular ahora poco era subescapular en el subi en el músculo subescapular aquí en el supraespinoso infraspinoso se llama supraescapular parecido y este músculo va a tener la acción de abeducción abridor del brazo separa el brazo del tronco una buena imagen una vista posterior posterior aquí una vista posterior del de los músculos de la cintura escapular y ahí se puede observar el supraespinoso aquí arriba y ese aquí es supraespinoso ese otro el infraespinoso que ellos terminan aquí en un mismo lugar que va a ser en el tubérculo mayor mayor del húmer uno es más próximo otro es más para baixa o sea eso justamente siguiente músculo de la lista de los músculos del plano profundo que esta vez es el infraespinoso el infraespinoso no precisa preguntar en qué parte de la escápula se inserta se inserta en la fosa infraespinosa cara posterior o cara dorsal de la escápula y ahí va a terminar a insertarse en el húmero tubérculo mayor del húmero esos aquí serían los músculos del manguito rotador no pergunto eso para no complicar la vida no pergunto eso la inserción es del infraespinoso inserción en la escápula cara posterior fosa infraespinosa inserción en el húmero se inserta de nuevo tubérculo mayor del húmero tubérculo un poco más para abajo un poco más inferiormente del supraespinoso y el nervio y la artéria de nuevo supraescapular en conjunto con el supraespinoso el infraespinoso tiene el mismo nervio y la misma arteria inclusive la misma azo que va a ser un aductor un desculpa un abeductor un abridor el separa el brazo del tronco ah una cosa creo que ya expliqué voy a de nuevo cuando están estudiando un músculo y menciona una ación después otra ación sería acción primaria y acción secundaria no se preocupen no voy a preguntar acción secundaria acción tercera primaria pregunto mucho poco de acción primera cosa y si preguntar la acción va a ser siempre la acción primaria foque cuando están estudiando foque en la acción primaria de las estructuras no voy a preguntar cuál es la acción secundaria de tal músculo no eso sería muy exigente entonces ahí aparece el supraespinoso e infraespinoso y ahora vienen los dos músculos que no tienen mucha un óbito músculo no ayuda mucho entonces vamos a tener que interpretar muy bien aquí el redondo menor y el redondo mayor son dos músculos que van a insertarse también desde la escápula hasta el húmero ahora tenemos que entender en qué parte de la escápula y en qué parte del húmero es inserto entonces inserciones las inserciones en qué parte de la escápula él va a insertarse borda lateral de la escápula borda lateral un poco más para encima se inserta la mitad superior de la borda lateral de la escápula importante eso no solamente colocar borda lateral y punto final borda lateral región superior es el redondo menor porque redondo mayor va ser borda lateral región inferior adiantando un poco así y se inserta en el húmero sobre el también y aquí termina la lista de los tres músculos que se insertan en conjunto en el tubérculo mayor entonces tubérculo mayor se inserta supraespinoso infraespinoso y redondo menor y aquí viene un trocadillo muy interesante redondo menor se inserta en el tubérculo mayor siempre quieren marcar como tiene más tiene más es más lindo pensar que el redondo menor se inserta en el tubérculo menor y no un trocadillo redondo menor se inserta en el tubérculo mayor del húmero esto sería la escápula vista desde atrás que la escápula tiene una forma triangular que va a tener borda superior borda lateral y borda medial medial así el redondo mayor y redondo menor se inserta en la borda lateral solo que cuando para entender ese aquí va a ser el redondo menor que es más para encima más superior y ese otro aquí el redondo mayor que en la parte más inferior de la borda lateral de las capas y también el ángulo inferior redondo mayor terminando aquí sobre el músculo redondo menor nervio se llama nervio axilar y la vascularización va a ser ramas que van a venir de la arteria circunfleja humeral posterior la acción manguito rotador L entonces va a ser un rotador lateral del húmero rotador lateral del húmero cierto continuando en la lista de músculos interminables músculos que no termina nunca el redondo mayor músculo del plano profundo que va de una escápula al húmero entonces el redondo mayor se inserta en la borda lateral de la escápula región inferior y también ángulo inferior inserciones talá las inserciones del redondo mayor se inserta en el borde lateral región inferior y ángulo inferior de la escápula esas serían las tres las regiones donde se inserta en la escápula y de ahí se dirige hacia el húmero y va a ir a insertarse también en la región superior del húmero en el labio medial del surco intertubercular labio medial del surco intertubercular que si se acompaña más para encima es el vamos a una imagen colocar aquí una imagen pero ahí el mouse que es el automático vamos ver vamos colocar aquí redondo menor y voy a seleccionar redondo mayor también aquí da para entender bien legal como el redondo menor este que más superior redondo menor se inserta en el tubérculo mayor y el redondo mayor que es más inferior donde va a insertar se inserta en el húmero también claro más se inserta en el labio medial del del surco inter tubercular vamos hacer un esquema aquí vamos a ver si así da para ver no no da para ver colocar aquí así vamos ver voy tirar todos estos ligamentos en el extremo superior del húmero en el extremo superior vista anterior del húmero tiene el tubérculo mayor aquí y el tubérculo menor aquí y ellos están separados por ese canal aquí así y ese canal va a formar un labio lateral y un labio medial labio medial es donde va a insertar el el redondo mayor redondo mayor y va a insertar ahí en el labio medial del surco intertubercular entonces labio medial del surco intertubercular sería inserción en el número del músculo redondo mayor la inervación y la vascularización igual que el subescapular se va a llamar nervio y arteria subescapular y la acción va a ser un aductor él es un fechador aproxima el brazo sí David tiene un motivo él es redondo por eso tiene forma bien arredondada parece un músculo que tiene una forma cilíndrica bien redondo cuando seca aquí no más da para ver eso porque Dios quiere así pero hoy estoy de boom porque te vi pruebas, por eso ah, ellos son bien redondos bien cilíndricos ¿entendió? el último músculo de esta lista el último músculo de esta lista, que es el músculo coracobraquial el músculo coracobraquial es muy interesante no necesito preguntar, ¿dónde se inserta en la escápula? porque se inserta en la apófisis coracoides el músculo coracobraquial, entonces vamos a ver, las inserciones en la escápula homoplata hace en la apófisis coracoides so que cuando él se inserta ahí él y Fais se insertan tres músculos en esa apófisis los tres músculos que va a ser el coracobraquial la cabeza corta la cabeza corta del bíceps y el pectoral menor ¿recuerdan las inserciones del pectoral menor? es ahí daría una bela pregunta abierta inserciones del pectoral menor que va a ser desde la apófisis coracoides hasta la tercera, cuarta y quinta costela y bela pregunta abierta para vocês ah, continuando aquí el pectoral el coracobraquial entonces se inserta en la apófisis coracoides y ahí se insertan tres músculos ya está ahí en la lista coracobraquial el pectoral menor y el la cabeza corta del bíceps de aquí a poco como ve el bíceps y voy a entender ese tercer músculo ahí y la inserción sobre el húmero él va a ser en la diáfisis del húmero más precisamente va a ser en la parte superior de la diáfisis del húmero en la parte superior de la cara medial de la diáfisis del húmero muy ahí serían los tres músculos del apófisis coracoides apófisis coracoides sería y eso aquí ya expliqué la clave otra imagen mostrando sobre la apófisis coracoides y ahí está el pectoral menor y el coracobraquial está faltando la cabeza corta del bíceps para completar los tres músculos del apófisis coracoides el nervio del coracobraquial va a ser nervio músculo cutáneo un nombre y la vascularización va a ser ramas directas de la arteria axilar o un poco más probablemente arteria humeral la acción de este músculo él es un aductor él aproxima el brazo al tronco cierto y bien en el final de este capítulo está hablando sobre fascias de la cintura escapular fascias de la cintura escapular anatomía funcional de la cintura escapular y articulación del hombro que sería gleno humeral puede pular no precisa estudiar eso para no complicar y no dejar muy extensos los contenidos esa parte pula voy a enfocar solamente en músculos mismo y ahí terminó esa primera parte de los músculos de la cintura escapular escapular entonces Gracias por ver el video.